¿Qué pasó? Ah, traigo a Rudy porque... Tiene... Agarra la cabeza ¿Cómo calentura? Aquí no me la detecta Ocupo que agarra la cabeza bien ¿Y Rudy? No se ve aquí Ocupo el oído Aquí está Ahí está 340 grados A ver, pero platíqueme ¿Cuándo empezó? En fin, todo Amaneció así ahora Con calentura, mi hijo me decía que lo sentía muy caliente Y yo pensé que era porque estaba entre las colitas Y ya después que lo toqué Que ya andaba caminando Pues sí le sentía caliente Entonces Le di ibuprofeno Del medicamento del hijo ¿Cuánto? Un mililitro ¿Un mililitro? ¿Adulto o infantil? Sí, es infantil ¿Un mililitro? Sí, sí Ok ¿Hace cuánto de eso? Hace como una hora ¿Hace como una hora? Pues no le hizo efecto No ¿Agua está hasta la caliente física? No Sí sirve Sí sirve Pero había días antes Pasaba mucha saliva Pasaba saliva Varias veces Por eso le estoy preguntando Pero hasta ahí ¿Y el apetito cómo está? Ayer comió una vez ¿Hoy? ¿Anteriormente hace cuánto? Hace como 15 días ¿15 días? ¿Cuándo tenía? ¿Y traen los análisis? Sí Los traigo Ah ¿Ha hecho? Y dijeron que estaba muy bien Y ya ayer Tiene dos días Que ya no llora la sed Pero pegaba un grito Cuando Cuando tenía sed Nosotros lo llevamos al parque Y nos damos cuenta Porque en el camino hace Y lloraba ¿Qué edad tiene? Va a cumplir dos años En septiembre Déjelos 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 Así son los animales ¿Es él? Sí, sí, sí Así, sí No los moleste Así son ellos A ver No le quiero moverte más ¿Es la única hoja? Sí Ok ¿Es un copro? Le hicieron para los parásitos Sí No se observan No se observan Porque por eso era el dolor Porque no querían Porque no querían Ni tomar agua Menos comer Y ya se compuso de eso Bueno Bueno Échalo para acá Por la perrita ¿Por la perrita sí, verdad? Agáerlo como bebé Agárrenlo como bebé Es buena señal, es buena señal, esto está muy fuerte, es buena señal, le brilla los testículos, es buena señal. ¿Ah, sí? Sí, no, no, está bien, no le hará, no le, bueno, porque puro pollo pobre, el termómetro lo detectó, es 40, trae 40.1, obviamente es una infección, eso es, ¿cómo anda de vacunas? Todas, ok, si las tiene todas es bacteriana, así que tiene cura, si tiene todas las vacunas, tiene cura el animal, es bacteriano nada más, se le da un tratamiento por 3 días y va a estar bien. Para mañana va a estar mejor, inclusive para hoy, a eso de las, ¿qué hora son? Las 12. Ah, para las 11, no, 10, 11, el animal va a estar mejor. Porque me dicen ustedes que tiene todas las vacunas, e inclusive puede ser que antes, pero el animal es que ocupo verlo mañana también, para continuar el tratamiento. ¿Me va a contestar por la, por la nada esa? Oiga, disculpa, si me lo iba a preguntar, la planificada tiene un animal. Eh, eh, ¿qué tamaño tiene un animal? No, por chiquito, ahí, un muerto, un poco de chiquito. ¿80 pesos? 80. Eh, vale. No, no iba a contestar, iba llegando, ya me llamó el extorsionador, diga, cambia de lado, no te van a contestar. Sí, es que era grabado. No, no iba a contestar, iba llegando a la callada. Me lo voy a botarlear un rato, eh. Sí, ahorita me va a hablar, que el hada de guerreros, de noción de mi lado. No, 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 no iba a contestar, iba llegando, ya me llamó el extorsionador. No, no iba a contestar, iba a contestar, iba a contestar, iba a contestar, iba a contestar. Ya, no, no iba a contestar. Recúpame. No, le di una buena placada a la perra. Estoy, no, 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 así, así está bien. Ya, 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 ya pasó, ya pasó. No lo suelto, porque lo voy a poma, dame dos. Esta es como una vellodeca y se recupera más rápido La otra pierna No llora Es bien macho, cabrón No, no, no Me falta por el hocico ¿Pero qué es? ¿Cómo se llama la perrita? Se llama acá, yo le digo borrego Siempre anda buscando aquí la tienda que la acaricia Ven para acá Ya, 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 esperate Ya, está fuerte la mía Esta dosis se la van a dar dentro de 6 horas Bien, 6 horas se la van a dar por el hocico ¿Sangro? Cuando le den la suspensión esa, le van a dar estas pastillas también dentro de 6 horas Le quitan la aguja, la jeringa y le dan estas pastillas con esto Y mañana me marcan Mañana me marcan para continuar el tratamiento ¿Cómo? ¿Lo tienen que traer? ¿Cómo? ¿Lo tienen que traer? Sí, sí, sí ¿Cabe la posibilidad? ¿Cabe la posibilidad? Me marcan ustedes, mañana me marcan, antes de traerlo Cabe la posibilidad de que no ocupe el tratamiento mañana Porque me dicen ustedes que tienen todas las vacunas Entonces ustedes me marcan, saquen animales Si anda comiendo bien, anda jugando y todo No, ocupa más Si no lo ven al 100, me lo traen Me marcan A eso de las 9, 10 de la mañana Me marcan Y ya tomo una decisión Ale y ya tomo una decisión ¡Ahor vemos! ¿N Ba mismo?